¿Qué le voy a hacer? Si tú así quisiste Te puedes ir con él No, no, no ¿Qué hubo? ¿Quieres escucharla? Ya he terminado de grabarla Y todo, listo, nada más falta el videíto Pero eso iba a tardar un poquito más de tiempo Pero escúchalo Arturo Franco del Caribe Escúchala, ya grabada Y se levantó Y se levantó Anoche me llamaron Me dijeron que tú Me andabas engañando ¿Y qué le voy a hacer? Si tú así quisiste Te puedes ir con él Anoche me llamaron Me dijeron que tú Me andabas engañando ¿Y qué le voy a hacer? Si tú así quisiste Te puedes ir con él Tú eres una cabrona Supiste engañarme Y siempre confiaba Nunca imaginaba Que dentro de la casa Tenía una malvada Tú eres tan bonita Pero tú también una diabla Sé que tú pensaste Que te iba a buscar Sabes que conmigo La tía puede jugar Pero a ti te valió Jugar con mis sentimientos Todo lo que hiciste No puedo olvidar No puedo perdonarte Te quiero olvidar La vida siento Que sin ti No puedo continuar No, no, no Anoche me llamaron Me dijeron que tú Me andabas engañando ¿Y qué le voy a hacer? Si tú así quisiste Te puedes ir con él Anoche me llamaron Me dijeron que tú Me andabas engañando ¿Y qué le voy a hacer? Si tú así quisiste Te puedes ir con él Parto del Branco del Caribe Otra vez, otra vez con ustedes El majestu está en la casa Me dientes, me dientes Ya se la sabe